Ok, gracias. Puede quedarse con el cambio, por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí tienes 160. Ok. A ver, pagamos por aquí. Y, por favor, te quedas con el cambio, ¿sí? Muchas gracias. Sí, no. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Se le cayó la cartera. Señor, señor, se le quedó su cartera. ¡Ay! Muchísimas gracias. ¡Guau! Muy amable. Hice perdido muchísimas cosas importantes. No, tiene que tener mucho cuidado, de verdad. De verdad que gracias. Mira, insisto, déjame darte alguna propina, por favor, para agradecerte, de verdad. No se preocupe. Simplemente tenga cuidado porque puede tener documentos ahí muy importantes. Te lo agradezco, pero insisto, por favor, toma. Tómalo, por favor. No, de verdad que no. Déjelo así, de verdad. Muchísimas gracias. Quédesele a usted. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Chicano. Dígame. Listo, ya terminé. Puedes retirar esto y traerme la cuenta, por favor. Ok, ya le traigo la cuenta. Listo, señor. Son 50. Listo, ya le traigo la cuenta. Ok. ¿Qué tengo? Gracias. Gracias a usted. Dame 20. No te pregunto precio. No, conférenme. Ay, ahorita viene la vieja esa. Espérate. Shhh. Espérate. Ay, niña, cállate. ¿Quién está hablando de ti? ¿Santurrana? No sé quién le dio permiso a ella de opinar. Me piche. Muy bien. Se preguntarán por qué les pedí que se quedaran aquí esta tarde. Pero bueno, seré breve porque quiero que se vayan a sus casas. Bueno, tranquila. Usted es la gerente, ¿no? Bueno, sí, precisamente de eso les quería hablar. Ya no voy a ser la gerente. ¿Y entonces quién va a ser? Estuve hablando con mi tío y, pues, como pueden ver, yo acabo de dar luz y decidí retirarme. Pero él me dijo que antes de retirarme tengo que buscar a un nuevo gerente. ¿Y quién será? Uno de ustedes. ¿Y quién da nosotros? Mi tío me estuvo diciendo que eso lo vamos a decidir juntos. Pero él viene este fin de semana. Antes, vamos a darles a ustedes una semana de prueba para ver quién va a tener la mejor actitud. ¿Como buen gerente o como una buena gerente? Así que, bueno, muchachos. Mucha suerte. Me retiro. Muy bien, gracias. Bueno, ya sé que ese puesto de gerente tiene un nombre y es el de Dalila. Perdón. ¿Y qué te hace estar tan segura que ese puesto va a ser tuyo y no mío? Papito, deja de soñar. Que ese puesto ya tiene nombre y es el mío. Pero estoy segura de una cosa. ¿Y qué? ¿Quién no será la gerente? Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame qué desea. Solo un vasito con agua, por favor. ¿Solo eso? Ajá, sí, por favor. Ok, ya se lo traigo. Gracias. El señor es un miserable. Solo vino a pedir un vaso de agua. ¿Aló? Sí. Ok, está bien. Eh, trágueme la cuenta, por favor, que me salió una emergencia. Ok, ¿sí? Sí, está bien, perfecto. Ok. Aquí está la cuenta. Ok, gracias. Puede quedarse con el cambio, por favor. Hasta luego. Ok. Señorita, disculpe. Se me cayó un dinero. No lo habrá visto, por favor. ¿Un dinero? Sí. Un dinero. No lo habrá visto. Ah, sí, sí, sí. Disculpe. Escuché mal. Aquí está el dinero. Ah, caramba, señorita. Muchísimas gracias. No, no es nada. Y para próxima tenga cuidado porque no va a encontrar alguien como yo que le devuelve dinero. Así es. Gracias por su honradez. Hasta luego. Permiso, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Para retirar mi pedido, por favor. Aquí tiene algo. Muchas gracias. Hasta luego. object 4 6 Parawriter mapping Disculpe, perdí un sobre. Sobre blanco. ¿Dónde tenían dinero? Por favor. No lo habrás visto. No, no, señor. De verdad que ni idea. ¿Estás seguro? Seguro, señor. ¿Será que lo perdí en otro lugar? Sí, sí, a lo mejor, porque aquí no, no. ¿Seguro no viste nada? Sí, señor. Ok. Gracias. Permiso. Hasta luego. ¡Señor! ¡Señor! Encontré su sobre. Gracias. ¿Pero está vacío? Ah, sí, lo encontré así, tirado en el suelo. Oye, pero yo tenía un dinero aquí guardado y si estaba el sobre, debería estar el dinero. No, señor. Estaba en el suelo y no había nada adentro. Esto me parece bien raro, ¿sabes? Pero quiero confiar en tu palabra, pero aquí yo tenía un dinero guardado. No, cuando lo tomé no había nada. Lo siento. Bueno, muchas gracias de todos modos. Hasta luego. Con permiso. Ay, no, y hasta el vieja se fastidió otra vez. ¿Viene para acá y dice puras bobadas? Sí, un tipo es patético realmente. Yo no lo voy a atender. Ah, ¿y qué tú crees que yo sé? Hola, bienvenido. ¿Qué le puedo ayudar? Gracias. Eh, tráeme un cafecito negro, por favor. Está de suerte, porque justamente hoy tenemos una promoción en café que por la compra de uno le regalamos una galletita. Ah, excelente. Me gusta. Tráelo, pues, por favor. ¿Va a querer, no? Sí. Ya se lo traigo. Gracias. Tenga. Muchas gracias. Mmm, se vio riquísimo. Que lo disfrute. Vuelve a su trapo. Muy gentil. ¿Qué tal le pareció? Riquísimo el café. De verdad, que muy bueno. Qué bueno. La cuenta. Ok, ya se lo sé. Aquí tienes 160. Ok. A ver, pagamos por aquí. Y, por favor, te quedas con el cambio, ¿sí? Muchas gracias. Sí, no. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Se le cayó la cartera. Señor, señor. Se le quedó su cartera. Ay. Muchísimas gracias. Wow, muy amable. Se hubiese perdido muchísimas cosas importantes. No, tiene que tener mucho cuidado, de verdad. De verdad que gracias. Mira, insisto, déjame darte alguna propina, por favor, para agradecerte, de verdad. No, no, no se preocupe. Simplemente tenga cuidado porque puede tener documentos ahí muy importantes. Te lo agradezco, pero insisto, por favor, toma. Tómalo, por favor. No, no, de verdad que no. Déjelo así, de verdad. Muchísimas gracias. Quédese usted. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Cuídate. No, no, tranquila. No te levantes. Bueno, muchachos, ya se deben de imaginar por qué los reuní aquí. Estuve conversando con mi tío y ya tomó una decisión quién será el nuevo gerente de este restaurante. Él me dijo que quería conocerlos a cada uno de ustedes en persona, así que él insistió tanto en venir para acá que en cinco minutos él está aquí. Así que, bueno, muchachos, ya yo me debo de imaginar quién será el nuevo gerente, pero bueno, esa decisión la toma él. Así que, por favor, se quedan aquí tranquilitos. ¿Listo para que anuncien que la nueva gerente seré yo? ¿Qué? Por favor, ¿qué te hace estar tan confiada? No voy a hacer que te vayas a espellar cuando me anuncien a mí como nuevo gerente. Lo dudo muchísimo, deja de soñar tanto. ¿Y no creen que pueda ser yo? ¿Tú? ¿Creen? ¿En serio? Tú puedes ser la gerente, pero de un grupo de tontas. Sí, y oye, sería muy buena gerente. Totalmente. Ay, qué pena, niña. A ver. Bueno, muchachos, les presento a mi tío. Él es Carlos Bustamante, el dueño del restaurante. Me refiero. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Usted, usted es el dueño. ¿Tienes algún problema con eso? No. Ok. El examen de hoy consta de una pregunta práctica y sencilla de responder. Vamos a tratar valores, principios y honestidad. Yo quisiera que cada uno de ustedes me exponga cuál es su grado de honestidad en el tiempo y el día de hoy. ¿Ya empezamos? Adelante. Bueno, yo me considero una persona súper honesta y confiable y es así. Ok. ¿Por qué lo dice? Porque yo siempre me rostro que ven los clientes al entrar aquí y por mi belleza atraigo más clientes significa más gratis. ¿Y el que no? Yo me considero una persona honesta y confiable. Primero porque estoy muy capacitado. Me desenvuelvo muy bien en mi trabajo y esto permite que tanto los empleados como los clientes se sientan muy confiados en mí. ¿En serio? Sí. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Usted, señorita? Bueno, yo me considero una persona muy honesta ya que cuando viene el cliente, se acerca, trato de brindarle el mejor servicio. Si se le pierde algo, deja, yo trato de llevárselo para siempre mantener esa buena atención al cliente para que éste vuelva otra vez. Eso es trabajar con honestidad, con capacidad, ofrecer un buen servicio. Eso es trabajar con vocación de servicio. Ustedes dos están despedidos. ¿Qué? ¿Por qué? Por deshonestos, por ladrones, porque yo he estado viniendo a visitar este restaurante por varios días y ustedes han robado un dinero que yo dejé. Usted robó un dinero que yo dejé. Yo se lo devolví. Cierto, pero mucho después. ¿Y bajo qué concepto me lo regresó? ¿Qué pensó antes de regresármelo? ¿Y tú? ¿Tú te quedaste con el dinero que estaba en el sobre? Señor Bea, yo se lo devuelvo. No, 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 no. No, ya no quiero ese dinero. Tú vas a ser la nueva gerente de este restaurante. Tú eres la única que ha demostrado la capacidad para ser la gerente y la honestidad. El cargo es tuyo. En ti está la responsabilidad de que el personal de este restaurante funcione cabalmente. De verdad que muchas gracias, no me lo esperaba. De verdad estoy muy agradecida y no lo voy a fallar. Bueno, si es así, yo renuncio porque yo no voy a dejar que mi jefa es una gaya. Usted se lo pierde. Retírese. Adiós. Hasta luego. En ti está toda la responsabilidad. Tú vas a ser responsable de que todo el personal se prepare y se capacite para que ofrezcamos un buen servicio. Porque aquí trabajamos con hechos, no con hipótesis. Prometo no fallarle, de verdad. Voy a hacer lo mejor posible para que todo marche firme. Que los hechos hablen más que las palabras. Oye, discúlpame de una forma en que te trate de decir, mira, de verdad que no va a volver a pasar, pero yo quiero continuar en el trabajo. Por favor. De verdad que si usted me lo permite, creo que todos me ofrecemos una segunda oportunidad. Yo sé que él está muy arrepentido de lo que hizo. Y aparte que él es muy buen trabajador y colaborador aquí en este negocio. Va a ser tu responsabilidad que él haga un buen trabajo de ahora en adelante. Es tu responsabilidad, como ya te lo he dicho, que este restaurante funcione. Que los hechos hablen más que las palabras. No me defraudes. Encárgate personalmente de él. De verdad que sí. La verdad que lo haremos bien. Sí, sí. Gracias. No me defraudes. Todo está en tus manos. Me retiro. Permiso. Bueno, gracias. Tranquila.